Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar, otro año mil sueños más, he hecho realidad. Los problemas vienen y van, al final todo sigue igual, no hay montañas que pueda más que la voluntad. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar, Navidad, dulce Navidad, en calor de hogar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol. Dale vuelta a tu corazón, llénalo de amor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, feliz Navidad. Navidad, feliz Navidad. Navidad, feliz Navidad. Gira el reloj, gira el mar y el sol. Mariano, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol. ¡Venga, canta! ¡Venga, canta! ¡Venga, canta! ¡Que ya está aquí la Navidad! Ven a canta, ven a canta, que ya llegó la Navidad. Ven a canta, ven a canta, que ya está aquí la Navidad. Ven a canta, ven a canta, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, ella está aquí la Navidad, ven a cantar, ven a cantar, que ya tengo la Navidad. Navidad, Navidad, placa Navidad, tú nos encaminas rumbo a la ilusión, Navidad, Navidad, placa Navidad, no es canción tan bella como tu canción. Vamos, vamos al portal donde el niño Dios está, con el parraíso que nos quiere regalar, Navidad, Navidad, placa Navidad, tú nos encaminas rumbo a la ilusión, Navidad, Navidad, placa Navidad, no es canción tan bella como tu canción. No hay niño sin hogar, no hay hogar sin Navidad, para que disfrutes todo el mundo de la paz, Navidad, Navidad, placa Navidad, tú nos encaminas rumbo a la ilusión, Navidad, Navidad, placa Navidad, no es canción tan bella como tu canción. ¡Feliz Navidad! 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 Cantemos todos alegres, porque el amor ha nacido. Cantemos todos alegres, recibiendo al Salvador. Cantemos todos alegres, porque el amor ha nacido. Cantemos todos alegres, recibiendo al Salvador. ¡Feliz Navidad! 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 Que el Año Nuevo nos traiga mucha unión y armonía. Que el Año Nuevo nos traiga verdadera fraternidad. Que el Año Nuevo nos traiga mucha unión y armonía. Que el Año Nuevo nos traiga verdadera fraternidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Prospero año y felicidad Que el año nuevo nos traiga Mucha unión y armonía Que el año nuevo nos traiga Verdadera fraternidad Que el año nuevo nos traiga Mucha unión y armonía Que el año nuevo nos traiga Verdadera fraternidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Mientras hay en la tierra un niño feliz, mientras hay un arma para compartir, mientras hay una hermanos que trabajen en paz, mientras brille una estrella, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras hay unos labios que hablen de amor, mientras hay unas manos cuidando una flor, mientras hay un futuro, hacia donde mirar, mientras haya ternura, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, navidad, navidad, en la tierra y el mar. Mientras hay un vencido dispuesto a olvidar, mientras hay un caído a quien levantar, en la paz, 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 mientras hay un herido, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, 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 en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra hay en mar 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 A la Virgen le llevamos un mandón abrigado. A la Virgen le llevamos un mandón abrigado. A San José una quena, un charango y un tambor. A San José una quena, un charango y un tambor. Todos te gritarán, ¡cholito! ¿De dónde llegaste tú? ¡cholito! Todos te creerán, ¡cholito! Que naciste en el Perú. La, 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 la. La, 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 la. ¡Cholito! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Uy! Los Indiecitos Pastores, Trigo y Quinoa llevarán Los Indiecitos Pastores, Trigo y Quinoa llevarán José y la Virgen María, buena chicha tomarán José la Virgen María, buena chicha comará Todo te gritará, solito ¿Dónde llegaste? Solito Todo te creerá, solito Que naciste en el Perú La 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 Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena del alma, porque no dejas de pensar Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa, para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas quizá a tu madre, o a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche, él te acompañará No vayas solo por esas calles, queriéndote aturdir Ven con nosotros y a nuestro lado, intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Vamos cantores Nosoo Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Una Iglesia de Flor contemplan aquel ser ¡Sí! ¡Vamos, pastores! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡A ver a aquel niño! ¡La gloria de Lede! ¡A ver en aquel niño! ¡La gloria de Lede! ¡La gloria de Lede! ¡La gloria de Lede! ¡Ezalito es chiquito! ¡Que nunca podrá ser! ¡Que su belleza copie! ¡De lápiz y el pincel! ¡Fue el eterno Padre! ¡Con inmenso poder! ¡Hizo que secó huella! ¡Inmenso como él! ¡Inmenso como él! ¡Sí! ¡Vamos, pastores! ¡Vamos! ¡Vamos a Lede! ¡A ver a aquel niño! ¡La gloria de Lede! ¡A ver a aquel niño! ¡La gloria de Lede! ¡La gloria de Lede! ¡La gloria de Lede! ¡La gloria de Lede! ¡Una bandera en la suena! ¡Una bandera en la suena! ¡Todo se importa donde irá! ¡Tengan torsiga verán! ¡Venga a cantar la Navidad! 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 Gracias por ver el video